Hay hechos aislados. Ney Aldrin Bautista no es mago, pero está haciendo un trabajo. Sí, pero el tema no es ese. El tema es que Ney Aldrin Bautista Almonte tiene 34 años levantándose a las 4 de la mañana para prepararse, para salvaguardar la seguridad de la República Dominicana. Recientemente, el senador por Peravia, por Baní, hizo un comentario muy despectivo contra el director de la policía. Yo quiero decirle al senador Augusto Guerrero que Ney Aldrin Bautista Almonte es un policía 24-7, comprometido, que se ha capacitado. Senador, yo creo que uno tiene que tener en cuenta cuando se expresa de una manera sobre otra persona. Uno es dueño de lo que dice y esclavo de lo que calla. Por eso, quiero rectificarle al senador para que sepa que Ney Aldrin Bautista Almonte tiene dolientes y que vamos a defender su gestión porque es un policía honesto, solidario, capacitado y con dos tanques de gas de 125 libros formado por mi amigo y hermano Polanco Gómez. En la gestión de Polanco, ¿qué era Ney Aldrin Bautista? Mira, Nico, para mi hermano Paulino Sen. El jefe del DICRIN pasó por todo un asestamento departamental de la Policía Nacional, un policía que llegó con cristo a la policía y hoy en día es el jefe de la policía, director de la Policía Nacional. Oye, ¿con quién estoy yo ahí? Con mi hermano y mi padre Paulino Sen, a mi izquierda y a mi derecha Polanco Gómez. El día que la vida... Todos de pie, yo creo que ustedes escuchen esto. El día que la vida se me presenta un caso y yo no trabajo en Manny... Yo tengo para vivir 10 años... Oigan esto. Yo comienzo por Fernando Jabún. Me mantiene un mes. Voy donde Monjuvere. Tres meses. Paso por... De Raza de Ríos, una. Cuatro meses. Me voy donde Ramón Álvarez. Quinto. Voy donde Francisco Javier García. Arnulfo Gutiérrez. Danilo Medina Wilkins. Luis Medrano, si voy al Hotel Gran Conco, sale por el lobby. No, yo lo tengo cogido a Luis Medrano. Yo entro por detrás. ¿Quién? A Luis Medrano yo lo doblé. Ese mi papá. Resulta que Luis me manda a buscar para el Sábado Santo y vengo hoy y compro un pasaje de 1.200 dólares y animo a comer con Miguel. Un palo. Luis me dice, te tengo el chequecito. Le di 10.000 pesos en donde él vive, en Gran Conco. A uno de los porteros. Y me dijo, el hombre llega por donde entra un empleado. Le hice cuatro horas. Y le dije a Luis Medrano, yo soy más tigre que tú. Yo soy de Santiago de Legio. Y me dijo Luis, la verdad es que contigo no se puede. Tú eres único. Mira, yo tengo el cheque aquí. Luis, te amo. El mejor empresario que apoya a los artistas dominicanos. ¡Aplauso para Luis Medrano! Tengo, 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 tengo. Perdón, tengo en mis manos, brevemente. Vámonos. Tengo en mis manos, brevemente, los documentos fehacientes que demuestran la inocencia de un hombre que está preso injustamente a la victoria. Atención, atención, atención. Estos documentos van a ir a manos de las más altas instancias de la justicia dominicana. Llámese procurador general de la República. Llámese fiscal del Distrito Nacional. Pero también eso va a ser llevado a los medios de comunicación para que se investigue una casa de cambio que está en la avenida 27 de Febrero. ¿Qué cuerpo es el delito? No. ¿Sabe por qué no? Porque esto va a ser, esto va a ser, esto va a ser la muestra de la inocencia de un hombre. ¿Cuál es el dios del inocente? La libertad. Vamos a demostrar en los tribunales la inocencia de ese señor que está preso injustamente a la victoria.